Un grupo de comerciantes, dueños de las calletas ubicadas en el predio entre el abuso nacional y la parte posterior de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, denuncian inconformismo por el anuncio de la Alcaldía Distrital del posible desalojo del lugar, que sería utilizado para la construcción de un comedor escolar. Al respecto, habló Bersilia Peña, quien lleva 28 años trabajando en el sector. Aquí tenemos la problemática desde el 2018 de que nos van a mandar a desalojar, que no nos han dado en sí el día, que se ha concretado el día en que nos van a mandar a desalojar, no lo sabemos, pero que sí ya nos hicieron saber de que estos sitios hay que entregarlos, que tenemos que desocupar, porque nosotras somos infratoras, invasoras, y porque el fallo de una audiencia, el cual un abogado nos dejó tiradas, entonces falló a contra de nosotras, de que no se presentó una apelación, pero de igual manera, si falló a contra de nosotras, porque no se presentó una apelación, no fue por culpa de nosotros. También la señora Lucy Medina, quien cuenta que desde el 2018 comenzó la situación con este predio. Porque en el 2018 nos sellaron los negocios, en el 2019 se metió la pandemia, nos robaron todo, nos dejaron prácticamente en la calle. A raíz de ese problema, nosotros nos vimos obligados a arrendar los negocios, porque quedamos como Dios nos mandó al mundo. Finalmente, Hernán Hernández, líder de Comerciantes, hizo un llamado a atención a las autoridades, a prestar atención a sus requerimientos. La alcaldía, pues sí, le reconozco que nos han tratado respetuosamente, nos trajeron un papel aquí, pero aquí indican el papel que es previo, que es del distrito de Barranca Hermeja, perdón, distrito de Barranca Hermeja. Y nos llamaron y simplemente nos dijeron que nos daban una capacitación, un crédito, pero no nos dieron una solución real, que eso es lo que estamos ahorita nosotros planteando, de que ojalá, y Dios lo permita, que se puede, incluso con el terreno, hacer unos locales aquí por el borde, y el resto de terreno que lo cojan el Cristo Rey para que hagan su comedor. Desde Enlace Noticias buscaremos respuesta por parte de la Secretaría del Interior y los entes competentes. Esto para identificar e informar el desarrollo de esta situación.